Que si el conde de cabra quiere a la viuda Que si el conde de cabra quiere a la viuda Yo no quiero al conde de cabra triste de mí Yo no quiero al conde de cabra triste de mí Yo no quiero al conde de cabra si no es a ti Yo no quiero al conde de cabra si no es a ti Mosita soy lo de la ley 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 Me quiero casar en otro con que Me quiero casar en otro con que Contigo amor mío, contigo mi bien Contigo amor mío, contigo mi bien Contengo amor mío, con otro no sé 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 Gracias por ver el video.